Recuerdo que el día de mañana ustedes tienen una cita con la Solidaridad en la Teletón que se va a llevar a cabo aquí en Guayaquil. Y obviamente hay una gama de artistas nacionales e internacionales que nos visitan. Y hoy tenemos uno más en el Club de la Mañana, porque hoy nos visita aquí en el Club. Fuentes los aplausos para recibir a Antonio José. ¡Bienvenido! Señor, bienvenido al Club de la Mañana. Un gustazo tenerlo por acá, campeón. ¡Qué belleza que puedas colaborar con esta noble causa por la Teletón! El placer es mío poder estar aquí. Es una causa que lo merece. Y bueno, vamos a estar rodeados de grandísimos artistas. Esperemos cumplir ese objetivo de superar. La meta. Estoy convencidísimo que lo vamos a duplicar. Que se va a hacer. 6.200.000 dólares. Y con la colaboración de ustedes se va a llegar. Colombia, Perú, Ecuador. Están en la lista de Cujira próximamente. Estamos por aquí. Y también, bueno, ya tenemos más de 50 fechas cerradas en España. ¡Qué bueno! Estamos ahí, gracias a Dios, soldados. Y también vamos a estar por Argentina, por Chile. Por Chile también se va. En el Grand Breach. Vamos a estar también por New Café en Chile. Bueno, la verdad que es increíble todo lo que estoy viviendo. Lo que está pasando. Y el público te ama. Y eso es lo importante. Y la gente de Ecuador te va a recibir con los brazos abiertos. Sabemos que tienes que salir corriendo a una gira, a una rueda de prensa más tarde. Así que, qué mejor que escucharte cantar en este momento. Señoras y señores, con ustedes, Antonio José, el Club de la Mañana. ¡Gracias! 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 la maleta hoy y nos vamos pa' el Caribe, amor, que y armonía bonita eres tú, que con las olas bailemos los dos, sobre la arena y con poquita luz, díselo, cántalo, vámonos, dile que tú y yo ya somos novios, tú me tienes loco, dile que si te pegas a mi boca, tú te vuelves loca, dile que se acabó, que terminó, dile o si no, si prefieres se lo digo yo, si tú prefieres, se lo digo yo, se lo digo yo, se lo digo yo, se lo digo, se situación, preparemos la maleta hoy, y nos vamos pa' el Caribe, amor, dile que tú y yo ya somos novios, tú me tienes loco, dile que si te pegas a mi boca, tú te vuelves loca, dile que si acabó, que terminó, dile o si no, si prefieres se lo digo yo, si tú prefieres, si tú prefieres, se lo digo yo, se lo digo yo, se lo digo, se lo digo yo.